Vámonos para arriba. Vámonos para arriba, mi niña. Vámonos para arriba. ¿Te cojo o no? Venga, te cojo. Si te suelta, si te suelta, te doy hasta un regalo. Si te suelta, te doy un regalo. Luego, una sin compás. Luego, una sin compás. Una sin compás. Pa, fin, pa, un po. Luego, una sin compás. Ya, mi niña, ya, mi niña, ya, mi niña, ya, mi niña. Fuera, 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 venga, fuera, fish, fish. Al agua, no sufra. Al agua. Luego, una sin compás. Una sin compás. Una sin compás. Ya, mi niña, 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 ya, mi niña. Ya, mi niña. Ya, ya, mira Mira buena pieza, eh Mira, mira mi mano, ¿vale? Venga, venga mi niña Mira qué pieza, mira qué pedazo de pieza Mira, acabo de con una pieza Una sí, compa